¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tires Quédate si te lo quito, todo de a poquito En la música de tu grito Tengo todo pegado a ti como pedido Siempre sucio, mas nunca bonito Quédate si te lo quito, todo de a poquito En la música de tu grito Tuvo tu pegado a ti como pedido Siempre sucio, mas nunca bonito Tengo que buscarle el escuille y por todo no se moja Sucio como el biji y se me sonroja Sufre que le meto y yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te te ha aguado Que te lo sube demasiado Que estás poseída porque tiene un culo endemoniado Queda muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Con secreto como Tencho y lo llevo guardado Agresivo No te gusta si me pongo posesivo Si en la cama de tu castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, todo de a poquito Porque la música de tu grito Tuvo tu pegado a ti como pedido Siempre sucio, mas nunca bonito Qué tal si te lo quito, todo de a poquito Que la música de tu grito Tuvo tu pegado a ti como pedido Siempre sucio, mas nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu madre lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Con la otra yo la apago y conmigo prendo la luz Agresivo Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama de tu castigo Siempre que te veo, todo de a poquito Siempre que te veo te lo digo Siempre sucio, mas nunca bonito Siempre sucio, mas nunca bonito Hay al chingilé, mami Hay al chingilé, baby DZ, Leo Rodríguez DJ, Claudio Andrade Gracias.